El reino de los narco banqueros en Ecuador Tambalea el gobierno de Guillermo Lazo Entrevistamos a Andrés Araúz, economista y excandidato a la presidencia ecuatoriana América Latina, la necesidad de un nuevo modelo y un pacto fiscal En entrevista con la Cepal, el organismo de las Naciones Unidas para la Región Debate sobre la reforma impositiva de Gustavo Petro en Colombia La perspectiva de la pequeña y mediana industria Y una nueva mirada a la propuesta de una moneda alternativa al dólar Para los intercambios de América Latina Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal Este es un gobierno de narco banqueros El gobierno de Lazo tambalea en medio de acusaciones de corrupción y narcotráfico Como las que acabamos de escuchar en boca de Andrés Araúz, excandidato a la presidencia de Ecuador Las acusaciones parten de un informe policial archivado por la policía ecuatoriana De junio del 2021, es decir, un mes después de que asumiera Lazo El informe revelaba los contactos entre miembros cercanísimos a Lazo Entre ellos su cuñado y la mafia albanesa En lo que era un entramado de lavado de dinero a través del sistema bancario nacional No en vano, el mismo Guillermo Lazo es el dueño de uno de los bancos protagonistas del escándalo El Banco de Guayaquil La investigación policial archivada en su momento por el gobierno de Lazo Fue revelada en febrero por el sitio digital La Posta Desatando el escándalo Lazo venía de sufrir una contundente derrota política en las elecciones locales Y el referendo convocado a principio de febrero En la elección, el movimiento Revolución Ciudadana que lidera el presidente Rafael Correa Conquistó las alcaldías clave de Quito y Guayaquil Y otras siete prefecturas, es decir, gobiernos En siete de las provincias más pobladas del país Pero además la ciudadanía rechazó los ocho puntos propuestos en el referendo Con los que, entre otras cosas, el presidente Lazo Intentaba copar el sistema judicial Las elecciones presidenciales son en dos años Pero la pregunta obvia, con todo este panorama Es si Lazo puede realmente sobrevivir en el gobierno Justicia en Positiva dialogó con Andrés Arauz Economista, experto en estos manejos del mundo offshore Y ex-candidato a la presidencia de Ecuador Arauz comenzó dando detalles del escándalo Comencemos por la revelación de parte de medios aliados a Guillermo Lazo Que nos indican que su cuñado, Danilo Carrera Presidente del directorio del Banco de Guayaquil El banco segundo o tercero más grande del Ecuador Resulta que tenía vínculos con sectores de la mafia albanesa Una organización narcocriminal en el Ecuador Pero además tenían posibilidad de designar a personas Dentro de las empresas públicas y ministerios del Ecuador A partir de los escándalos revelados Lazo tuvo que despedir casi a la mitad de su gabinete Gente de extrema confianza de él Tuvo que reconocer que había mentido en anteriores ocasiones Respecto a la razón de la salida de funcionarios de su gobierno Y obviamente intentó obstruir a la labor de la justicia Quitando a los investigadores de la Fiscalía General del Estado La Fiscalía ha llegado a allanar el propio Palacio Presidencial Buscando evidencia de esta corrupción Y denominó el caso como caso encuentro En alusión al eslogan de segunda vuelta de Guillermo Lazo Llamado el gobierno del encuentro Entonces aquí está involucrada la familia de Lazo Funcionarios públicos, instituciones financieras, mafias, criminales Con una investigación profunda que lleva a cabo la Fiscalía Ha decidido reabrir un caso que estuvo cerrado por el propio Lazo hace dos años Y además el Parlamento está investigando Esto está llevando a que la situación llegue al punto De una posible destitución de Guillermo Lazo de la Presidencia de la República En el caso de Guillermo Lazo Ha habido denuncias que fueron hechas en este programa de justicia impositiva Denuncias que fueron hechas por Página 12 Denuncias que fueron hechas en medios ecuatorianos Si nos puedes refrescar un poco cómo son todos esos vínculos que Lazo tiene con los paraísos fiscales Lazo, al igual que una buena parte de las élites financieras latinoamericanas Ha escondido sus fortunas en el exterior En las Islas Caimán, en Panamá, en la Florida, los condados de Broward y de Miami-Dade También en los fideicomisos de Dakota del Sur, en las Islas Vírgenes Británicas Pero eso no termina ahí, esto es lo que ha sido revelado por los Pandora Papers Sino que además Lazo es propietario de un banco en Panamá El Banco Banisi Que contribuye a la fuga de capitales De recursos que buscan evadir impuestos Que son fruto de la corrupción Y que buscan lavar el dinero del narcotráfico Entonces el banco que es de propiedad de Lazo Que él niega que es de su propiedad Sin embargo, cuando yo lo acuso Él se resiente porque dice que no es verdad que su banco cumple ese rol Es un protagonista en esta historia Este banco fue creado en Panamá Junto con otro banco que Lazo creó en la isla de Montserrat Que muy poco se conoce Para justamente evadir la normativa ecuatoriana Y poder otorgar tanto créditos Como captar depósitos de sectores del propio Ecuador Pero sin cumplir la legislación ecuatoriana Todo esto está sucediendo en un momento de extrema debilidad política En la que Guillermo Lazo sufrió una catastrófica derrota En febrero, tanto en las elecciones de autoridades locales y provinciales Como en el referendo que convocó Las elecciones son en 2025 ¿Puede sobrevivir políticamente tanto tiempo Cuando además el país está sumido en una grave crisis económica y social? Lamentablemente Lazo sí puede sobrevivir dos años más Con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos La policía y las fuerzas armadas Y la influencia de la embajada de los Estados Unidos Que ha asignado recientemente un presupuesto de 100 millones de dólares A través de la oficina de iniciativas de transición De la USAID para tratar de sostener al régimen de Lazo Mediante influencia en medios, en organizaciones sociales En partidos políticos buscando dividir y conquistar de esa manera Pero quien no puede sobrevivir dos años más del gobierno de Lazo Es el pueblo ecuatoriano Y la mejor demostración de que no está logrando sobrevivir en el país Es la tasa de homicidios más alta de la historia del Ecuador Que aparentemente no preocupa al señor Lazo Y la tasa de migración Es decir, de salida de ecuatorianos Del éxodo de ecuatorianos De su patria Que incluso en este año 2023 Ha superado el éxodo De otros países hermanos de la región Que están enfrentando bloqueo económico Sanciones financieras Y ataques de toda índole Y veremos si es que la clase política nacional El sistema judicial ecuatoriano Responde al mandato popular del 5 de febrero Cuando se pronunció contundentemente En contra del gobierno de Lazo Y podamos tener algo de oxígeno Algo de refrescamiento En el liderazgo político en el Ecuador Andrés Arauz Economista y ex-candidato a la presidencia de Ecuador En su informe anual en diciembre El Organismo Económico de Naciones Unidas para América Latina La CEPAL Proyectó que el crecimiento regional de este año Será una tercera parte de la tasa esperada para 2022 Más preocupante aún La CEPAL señala que esta es la tendencia Desde 2014 Cuando terminó la época de crecimiento Sostenida por los precios de las materias primas Y una ola rosa de gobiernos Que privilegiaban la redistribución El mercado interno y el consumo popular La CEPAL llama la atención sobre una medición Entre 2014 y la fecha El crecimiento promedio fue del 0,9% Para poner este número en perspectiva Este nivel de crecimiento es menor Al de la tristemente famosa década perdida de los 80 Durante la terrible crisis de la deuda Que afectó a América Latina Desde la publicación del informe de la CEPAL En diciembre El panorama mejoró ligeramente a nivel mundial Pero se trata de un avance marginal De una expectativa que quizás es más expresión de deseos Que datos concluyentes La percepción es que la inflación mundial alcanzó su techo Y que la caída económica será un poco menos dura Pero más allá de esta situación coyuntural América Latina tiene un desafío pendiente Para cambiar su matriz de crecimiento económico exportador En base a la explotación de materias primas Hacia otro con productos de mayor valor agregado Un mercado doméstico fuerte Y con capacidad de consumo que permita achicar La desigualdad y los niveles de pobreza Justicia Impositiva dialogó con Daniel Titelman Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL Quien comenzó por referirse a las perspectivas regionales para este año Si bien la inflación se ha estabilizado Siguen niveles bastante altos Tanto en el mundo como en América Latina Por lo tanto la política monetaria Va a mantener digamos ese sesgo más bien contraccionista Más que expansionista En un contexto de bajo crecimiento global El año pasado digamos América Latina creció 3,7% promedio Pero este año ya estamos esperando un crecimiento de 1,3% promedio Lo que demuestra es que la región está en un plató de muy bajo crecimiento Que lamentablemente se va a mantener en nuestra opinión En los próximos años y hay un gran desafío de cómo revertir eso Por otro lado la región arrastra fenómenos de larga data Complican este panorama coyuntural Ahora el gobierno de Colombia Que ha aprobado una reforma fiscal bastante interesante Ha propuesto una reunión para que América Latina en conjunto Adopte un pacto fiscal que le permita mejorar su recaudación fiscal A través de una lucha común contra la evasión Y a través de un nuevo enfoque Sobre cómo deben ser las cuentas del Estado Para un desarrollo económico social ¿Cómo ven esta iniciativa en la Cepal? Como tú dices América Latina es una mezcla de problemas de coyuntura Basado en un problema estructurales Que lamentablemente se mantienen con mucha fuerza El tema fiscal ha sido un tema recurrente Digamos en América Latina Y la falta de espacio fiscal ha llevado a que muchas veces Los países tengan que generar ajustes fiscales Para poder enfrentar las estrechezas de la política fiscal Y esos ajustes fiscales por supuesto no ayudan A resolver los problemas de crecimiento Ni los problemas más estructurales De desigualdad, demandas sociales Que tiene la región En ese sentido en Cepal Nosotros hemos planteado un gran desafío que tiene la región Es cómo mejorar el espacio fiscal Y lograr una política fiscal Que sea capaz de apoyar el proceso de crecimiento Y desarrollo de los países A la vez de mantenerse en una trayectoria de sostenibilidad Y en ese sentido Las reformas que Colombia, Chile está proponiendo En términos de cómo aumentar los ingresos fiscales Nos parece que van por supuesto dirigidas En la excelente y en la correcta dirección En términos de cómo potenciar La capacidad de ingresos públicos Para expandir el espacio fiscal Y poder sostener una política fiscal activa En un proceso de sostenibilidad fiscal en el tiempo Y eso pasa a nuestra visión Más por expandir los ingresos Que por bajar los gastos Y en ese sentido La propuesta colombiana De la que tú mencionas De este foro de cooperación tributaria Es una posibilidad de la región Para actuar de manera conjunta Desde esa perspectiva Creemos que son iniciativas excelentes Que van en la dirección correcta En la medida que apuntan A cómo mejorar los ingresos fiscales En la región Para poder mantener Una política fiscal sostenible en el tiempo Pero que sea una política fiscal Pro desarrollo Pro crecimiento Pro inversión Ustedes ya en la Cepal Han mencionado Mencionaron el año pasado Que América Latina Tiene necesariamente Que enfrentar el gran desafío De cambiar su modelo Ese modelo digamos Basado en la explotación De los recursos primarios Por otro modelo Que ayude finalmente A salir de todas estas trabas De subdesarrollo que hay ¿No? Absolutamente América Latina Tiene un gran desafío De décadas De cómo cambiar Su modelo de desarrollo Basado en ser una región Exportadora de bienes marios A tratar de ser una región Que sea capaz De generar exportaciones Más intensivas En conocimiento Más intensivas En valor agregado Y por supuesto Un gran tema Es el desarrollo Del sector servicio Si tú ves la tendencia En el mundo desarrollado Digamos crecientemente Las economías El principal actor De la economía Inclusive de las exportaciones Hoy día es el sector servicio Más que los bienes Entonces desde esa perspectiva Lo que tú planteas Es muy cierto La región tiene que superar El modelo exportador primario Tiene que avanzar Hacia el desarrollo Del sector servicio Muy intensivamente Pero además Tiene un gran desafío Que es el cambio climático Y la región Requiere para enfrentar El cambio climático Un cambio en su modelo De desarrollo Muy profundo Y una demanda Por inversiones Muy profundas Y requiere poder avanzar No solo cambiar El modelo extractivo Sino avanzar Hacia economías De baja producción De carbono Requiere avanzar Hacia energías renovables Requiere ajustar Su estructura productiva Y su estructura energizomatría Energética Para hacerse cargo De los desafíos Del cambio climático O sea ya no es solo Resolver el problema Del modelo Basado en exportación De materias primas Sino también avanzar Hacia un modelo Que sea climática Y ambientalmente sustentable Y eso es un gran desafío De la región Que va a demandar Un nivel de inversiones Muy alto Los cálculos van entre 6 y 12 puntos Del PIB anualmente Es muy difícil Para la región Poder mantener Esas tasas de inversión Dado que además Tiene muy bajas Tazas de inversión Y ahí hay un gran desafío Daniel Titelman Director de la División De Desarrollo Económico De la Cepal La reforma impositiva Impulsada por Colombia Sigue dando que hablar El gobierno de Gustavo Petro Logró aprobar Una reforma Que lograba Dos cosas Que parecían imposibles En nuestra región Aumentar La recaudación impositiva Y hacerlo De manera equitativa Un aumento A la progresividad Del impuesto A la renta personal Se grabaron Las ganancias Extraordinarias Del sector extractivo En especial De las mineras energéticas Y el único impuesto Por el consumo Que se grabó Fue por ejemplo A las bebidas Endulcoradas Para estimular Un consumo saludable El gobierno de Petro Ha hecho esto Con una relación De fuerzas complicada En el parlamento En el parlamento E impulsando Un pacto fiscal Para toda la región Como acabamos De analizar Con el experto De la Cepal En el programa 78 De justicia impositiva Dialogamos a poco De aprobarse El presupuesto Con la central unitaria De trabajadores La CUT Que mostró Su beneplácito Con una reforma A la que calificó De histórica De progresista Y esto es muy importante De realista ¿Qué quiere decir realista? Que se hace En el marco De la relación De fuerzas parlamentarias Existentes Y con fuertes Condicionamientos externos Es algo que pasa En toda la región Por un lado Necesita reformas Urgentes y radicales Para solucionar Sus problemas Económicos sociales Y por el otro Enfrenta Fuerzas internas Y externas Extremadamente poderosas Que favorecen modelos Que mantienen O profundizan La extrema desigualdad Que ha caracterizado A la región En este conflicto Ningún presupuesto Va a ser ideal Pero al mismo tiempo Hay que ver Hasta dónde Se puede avanzar María Alejandra Osorio Arias Es la directora Ejecutiva de ACOPI Central de pequeñas Y medianas Empresas de Colombia Y tuvo una opinión Más crítica Que la central unitaria De trabajadores Sobre la reforma Impositiva del gobierno De Petro Y sobre un capítulo Especial Que hoy afecta A muchos países De la región La relación Con el Fondo Monetario Internacional El FMI Lo que gastamos En el país En el servicio A la deuda externa Es bastante elevado Es aproximadamente Un 45% Lo que se gasta Del presupuesto General de la nación Situación que nos parece Bien problemática Porque de esa manera Se descuidan Sectores estratégicos Como lo podrían ser El sector de comercio Industria y turismo Que podría propiciar En el mediano Y largo plazo Mayor generación De empleo También vale la pena Resaltar Sobre este tema Del presupuesto No logró Incluir La tarifa Diferencial De renta Por la que Habíamos abogado Desde el sector De las MIPIMES Sector que es clave Para el desarrollo Empresarial Y social Del país Representando Casi un 99% Del tejido Empresarial Y con un aporte Al empleo Tanto formal E informal Del cerca Del 80% 8 de cada 10 empleos Se generan Entre las micro Pequeñas y medianas Empresas en Colombia Y en ese sentido Creemos que La asignación Presupuestal Y ahora A la luz De la política De reindustrialización Que pretende Emprender El gobierno Nacional Se van a quedar Cortos Para todas Las tareas Que se están Planteando En el papel Pero que no Le vemos Todavía Viabilidad Práctica Desde la asignación Presupuestal Que se hizo El año pasado El presupuesto No era Lo que esperaba Coppi Por lo que Acabas de comentar Pero En una entrevista Que Justicia Impositiva Hizo con la Central Unitaria De Trabajadores En diciembre Después de que Se anunciara El presupuesto Ellos destacaban Que esta es La primera Reforma Progresista De las 21 Reformas Impositivas Que ha habido En Colombia Desde 1990 Y decían Que era La primera Reforma Progresista Porque era Una reforma Que ponía Más El acento Recaudatorio En los que Tenían Más recursos En las Empresas Mineras En las Empresas Extractivas Etcétera Y prácticamente No tocaba El IVA Salvo Para bebidas O alimentos Que fueran Desaconsejables Desde el punto De vista De la salud En ese sentido Y teniendo en cuenta La relación De fuerzas Que tiene El gobierno En el parlamento Y los Condicionamientos Externos Que viene De gobiernos Anteriores Por la deuda Con el FMI ¿No es un avance Esta nueva Reforma Impositiva? Desde nuestro Punto de vista Lo cierto Es que La tarifa Diferencial De renta Era un asunto Bien importante Para ganar Progresividad En las personas Jurídicas Que son O componen Gran parte Del recaudo Que se hace En Colombia Por los impuestos Y en ese sentido Creemos que Es una reforma Que no favoreció A la pequeña Y mediana Empresa Que es fundamental Para el desarrollo Y el progreso Del país Ahora bien Si bien Se establecieron Algunas tarifas Que aumentan La progresividad En las personas Naturales Lo cierto Es que empiezan En rangos Donde todavía Se pueden considerar Clases medias En Colombia Donde debería Concentrarse El nivel De progresividad Y el mayor Aumento De tarifas Debería ser En los renglones O en los deciles Más altos De la población Dado el alto Nivel De desigualdad Que tenemos En el país Ahora En entrevistas Previas A la asunción De Gustavo Petro Acopi Nos señaló Acá en este programa Que hacía falta Un cambio de modelo Con mayor énfasis En el mercado interno De las empresas Pequeñas y medianas Ahora Un gran obstáculo También Que ustedes mencionaban Era El tratado De libre comercio Con Estados Unidos Firmado en los 90 ¿Tienen ustedes Un diálogo Con el gobierno Para avanzar En un cambio De ese tratado De libre comercio Por lo menos Para ver De alguna Reacomodamiento O reformulación Que permita Avanzar en este Cambio de modelo Bueno Ese es un tema Bien importante Hoy el gobierno Nacional Está hablando De la política De reindustrialización Y ya se conoce Un primer documento Sabemos que van a haber Desarrollos Y tienen también Que concretarse A partir de la aprobación Del plan nacional De desarrollo En el mes de mayo Pero lo cierto Es que lo presentado Hasta el momento Resulta todavía Como insuficiente Y preocupante En la medida En que no incluye Este asunto Que para nosotros Ha sido medular Que es la renegociación De un tratado De libre comercio Que ha quebrantado La posibilidad De surgir A una industria Nacional Que tiene muchas Dificultades Que no puede Competir en el mercado Interno Contra los costos De producción Que vienen Subsidiados De países Incluso con países Que no tenemos Firmados tratados De libre comercio En específico China Y también Todo el sudeste Asiático Pero también De Estados Unidos Que es nuestro Mayor país Socio Del que importamos Productos Hoy por hoy En Colombia Entonces Sobre la base De ese abultado Déficit comercial Que tenemos hoy Nosotros lo que hemos Planteado Es que se debe Hacer una renegociación Hoy el gobierno Nacional Ya ha anunciado Que no habrá Renegociación Que si acaso Lo que se va a hacer Es reabrir Una comisión De administración Que es un mecanismo Que establece El mismo tratado Para hacer Algunos acuerdos Y algunos ajustes Para sectores específicos María Alejandra Osorio Arias Directora ejecutiva De ACOPI La central De pequeñas Y medianas Empresas De Colombia Entre los cambios Que se están gestionando O negociando A nivel regional Está la creación De una moneda Alternativa al dólar Para los intercambios Comerciales De la región La CELAC Que se plantea Como un contrapeso A la desprestigiada Organización De Estados Americanos Comandada por Estados Unidos Tuvo una cumbre En Buenos Aires En enero En la que presentó Diversas iniciativas Una de las iniciativas Más llamativas Que tratamos En el programa 79 De justicia impositiva Es el de una moneda Para las transacciones Comerciales De toda América Latina El proyecto Tuvo entre sus críticos Al premio Nobel Estadounidense Paul Krugman Que señaló Que los intercambios Comerciales De la región Eran muy bajos Para que esa moneda Se convirtiera En una alternativa Al dólar En nuestro programa 79 El ex ministro De economía De Ecuador Defendió esta posibilidad Y destacó La asombrosa Sencillez Y rapidez Con que se podría Poner en marcha Siguiendo el encendido Debate que hay Sobre el tema Justicia impositiva Dialogó con uno De los pregoneros Y más grandes Especialistas Sobre la creación De una moneda Para las transacciones Comerciales Oscar Ugarteche Artífice de una canasta De monedas De América Latina Y director Del Observatorio Económico Latinoamericano Ovela Se refirió A esta nueva iniciativa Y su proyección Para el resto De la región Yo construí Una cesta monetaria Sudamericana En el año 2007 Cuando estábamos Construyendo Una arquitectura Financiera regional La idea De tener Una cesta monetaria Es tener Una unidad De cuentas La unidad De cuentas Te permite Una unidad De referencia Para los pagos O sea No el dólar Que la puedes Llamar como quieras Y pagas En moneda nacional No pagas En dólares El chiste Es que puedes Operar con tu moneda Nacional Con tus vecinos Cualquier otra cosa Que implique Un banco central En común O que implique Tener Políticas Antiinflacionarias En común Es imposible Oscar ¿Qué es Esta unidad De cuenta? Exactamente ¿Cómo funcionaría? Una unidad De cuentas Es una unidad De referencia Es un promedio Ponderado De todos los tipos De cambio De la región De 22 países Le sacas a eso Un promedio Ponderado Y sacas Un tipo de cambio De los 22 Ese tipo de cambio Que lo ponderas Por el peso Del tamaño De la economía Y el peso Del comercio De cada país Ese tipo de cambio Es una referencia Estable Como son 22 No se mueve No tiene fluctuaciones Casi Es la ventaja De tener muchos países En una cesta Y cuando el dólar Fluctúa Y sube y baja Como ha venido Subiendo y bajando En los últimos años Esa unidad Se mantiene plana Eso Que esa unidad Se mantenga plana Te permite a ti Como el país Digamos México Pagarle a Digamos Colombia En pesos mexicanos Pues tú sabes Que tu tipo de cambio Al peso colombiano Va a ser tanto Usas la unidad De cuentas Sudamericana Dicen El tipo de cambio Es 1.2 Y yo le pago Pesos mexicanos A 1.2 A Colombia Y Colombia Recibe Pesos mexicanos Anota Que recibió Pesos mexicanos Pero el tipo De cambio Que usó Fue La unidad De cuentas Eso se puede Mantener Siempre y cuando Existan Niveles Similares De crecimiento Y de inflación El crecimiento Puede no ser Igual Pero la inflación Si tiene que ser Más o menos Pareja Ahí hay dos problemas Uno Es que el valor De la cesta Para la economía Que tiene mucha inflación Cambia Por la inflación Es decir No es lo mismo Tener un país Que tiene un tipo De cambio Que se ha mantenido Lo voy a poner El peso chileno 600 Durante 30 años No es lo mismo Que tener una moneda Que pasa de 1 a 1 A 3.000 a 1 30 años Y la solución Que yo Obté Fue decir Bueno Saco Ese país Para que no me Distorsione la estadística Pero lo incorporo Al sistema De pagos Entonces Quien quiera Aceptar La moneda Nacional Del país Que tiene la moneda Inestable Que la acepte Porque si hay Una rotación Rápida O sea Si hay mucha Gente Que viaja Por ejemplo No hay ningún Problema Con aceptar La moneda De un país Inestable Los venezolanos Pueden salir Con su moneda Y si hay Suficientes Colombianos Que van de regreso A Venezuela Rápido Esa moneda Va a regresar Pronto a Venezuela No se va a quedar En reservas Internacionales El problema Es cuando se te queda En reservas Te quedas con una caja Que se deprecia Ahora Esto En qué medida Digamos Realmente Se puede constituir En una alternativa Al dólar En la medida Que hubiera Que no hay Un comercio Interregional Importante Pero aquí La noticia Pues Que es la noticia Nefasta Es que Los flujos Interregionales De los países Más grandes Son ridículos México le exporta El punto 3 De sus exportaciones A América del Sur Brasil El 4% Y En los países Que sí Comercian Dentro de América del Sur Son los chiquitos Uruguay Paraguay Bolivia Para Bolivia El comercio Intrasudamericano Es el 50% De su comercio Total Para Bolivia Es fundamental Poder pagar En moneda nacional Porque sí Le sirve Claro que le sirve La pregunta es Si Bolivia Paga en moneda nacional ¿Quién le va a comprar A Bolivia Para que esa moneda Nacional Vuelva a Bolivia? ¿Y quién va a aceptar El boliviano Como moneda De reserva? Ese es el problema ¿Cuál es el rango De operaciones Con esa moneda A diferencia del real Donde los productos brasileños Se reparten por todo Mercosur Con Bolivia No hay Pues salvo el gas No hay universalidad De productos Ahí hay que trabajar Para fortalecer El comercio Interregional Y lo otro Es el movimiento De personas Hacerlo en moneda Nacional Sería muy bueno O sea que Tú viajes Con tu Peso argentino Y te vayas a Bolivia Y vas Y con tu peso argentino Te vas a hacer El tipo de cambio No pasando por el dólar Y cobrando Una comisión horrible Que es lo que hacen ahora Sino directamente Pasándote de una moneda A otra Y entonces Ahorras la comisión horrible ¿No? La comisión horrible Es porque pasas De la moneda nacional Al dólar Y del dólar A la otra moneda Te apagas dos comisiones Justicia impositiva En diálogo Con Oscar Ugarteche Director Del Observatorio Económico Latinoamericano Ovela Llegamos hacia el final De esta edición De Justicia Impositiva Y no olviden Que pueden seguirnos En Twitter Arroba J-impositiva O suscribirse A nuestra página web www.justiciaimpositiva.com Desde los estudios De Tax Justice Network Se despiden Marcelo Justo Y Marta Núñez Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Y Marta Núñez Subtitulado por Jnkoil